hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal Crissangra este día nos olvidamos de lo que son las Snakes y el Bass vamos a tratar de pescar lo que es Rodfish Macarela Española Bluefish y Redfish también aquí venimos para lo que es la Bahía de aquí de Maryland miércoles no trabaje porque vinimos salimos con la familia con mis abuelos nos andan visitando de cultura y salimos con la familia estamos compartiendo con ellos y aproveché para también para venir a pescar lo que nos va a calar un rato mientras voy al al primer punto voy a ver si troleo los tiros altos para apreciar pongo algún swing gate que vamos a liberar la marca Gold nos va a hacer de pequeños porque la marca Gold vamos a ver si con esto voy a ver a ver si andan peces pequeños o arreglar esta muy grande este suelo pero se me ha quedado mucho en el pequeño y 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 hay que tener cuidado porque tienen grandes dientes y 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 tiene 13 pulgadas y medio y son de son de 9 son de 9 pulgadas y este ya tiene 13 pulgadas y medio y 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 bonito bonito y y no lo voy a medir este ya tiene como como 14 pulgadas y no es que más y 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